Hola y gracias por venir al 221V, acabamos de recibir esta pedazo de caja del Mechs vs Minions un juego de mesa de 2 a 4 jugadores que está basado en el videojuego League of Legends queremos dar las gracias a Riot Games por enviarnos el juego así que vamos a abrir la caja y vamos a enseñaros los componentes Vamos a abrir esta pedazo de caja que tiene un poquito de relieve aquí en la tapa y tiene todos motivos como de tornillos y metálico y tal, vala mucho y pesa mucho también, hasta la tapa pesa Abrimos Lo primero que tenemos pues es un papelito vamos, un cartón medianamente grueso hay que notar la bienvenida por haber comprado este juego y también una serie de indicaciones de como tenemos que utilizar el juego, de que no abramos ciertos sobres y ciertas cajas que se abrirán durante las partidas y aquí de atrás pues una lista con chorraditas, no tiene más y aquí tenemos ya pues un montón de cosas, un montón de bandejas es espectacular porque hasta la tapa de las bandejas tienen relieves con las formas, con escudos y bueno, muchas cosas, vamos a verlo por partes, vamos a sacar esta bandeja Pues vamos a abrir la primera bandeja, no sé si podéis ver los detalles de los escudos con las hachas, engranajes y aquí hay hasta tornillitos aquí, mola mucho hasta el plástico que protege las cunas vamos a abrirlo, esto fuera y tenemos bueno, por un lado, por aquí por las esquinas tenemos dados dados de 6 caras normales y luego estos dados de 12 caras con runas con símbolos vale vamos a dejarlo en su sitio este no aquí este aquí y este aquí luego tenemos bueno las figuritas de los minions, aquí tenemos creo que hay dos modelos distintos este señor de aquí y este señor de aquí mola mucho porque las figuras, aunque no están pintadas, tienen como un baño de tinta y le da un aspecto como muy molón lo curioso de esta cuna, igual que con las otras figuras es que puedes colocarlo como te dé la gana las figuras puedes poner esta aquí si quieres y esta aquí, que todas encajan en sus respectivos agujeros así que no tenemos que estar dos horas colocando figuritas pero como yo soy un maniático, pues las voy a dejar como estaba vale luego tenemos por aquí estas cuatro gemas que hacen la función de peana para los minions no sabemos en qué momento los juegos se utilizan pero bueno, son peanas y ya por aquí tenemos cuatro monedas con las runas de los personajes vale son de metal bueno, no sé si se oye o si se aprecia pero son de metal, vale esta de aquí esta de aquí así chocando las entre ellas se escucha bien y luego tenemos estos dos engranajes también de metal y la voy a dejar creo que sea por aquí vamos a secar ahora esta bandeja de aquí abajo esta otra bandeja también tiene un montón de detalles de relieve en el plástico de la tapa vamos a abrirla aunque ya podéis ver bastante bien qué es lo que tiene vale pues aquí tenemos toda una bandeja llena de minions con nuevos modelos con el escudito estos que son como muy simpáticos y no sé si hay algún modelo más por aquí yo creo que no y el mismo rollo de antes podemos poner este por aquí y este aquí que encajan todos estupendamente lo voy a dejar en su sitio no sé si lo hemos dicho tenemos 100 figuritas de minions esta otra bandeja de aquí que viene con los con cuatro figuras en esta cuna tenemos a los cuatro colegas estos vamos a abrirla que son Tristana Ziggs Corki y Heimerdinger o Heimerdinger Heimerdinger un nombre estupendo vamos a sacarlos para que los veáis bien los voy a poner por aquí son espectaculares y estos si vienen prepintados vamos a sacar vamos a sacar esta caja de aquí esta caja que vemos que por aquí ha sumado un hacha no podemos abrirla porque dice aquí que no se puede abrir así que imaginamos que se abrirá durante alguna partida y será entendemos que el malo maloso de turno o algo así aquí ya no queda nada aquí hay más figuras y bueno pues manuales y papelotes varios los manuales primero tenemos este manual que es el que recomiendan para empezar a jugar que es un tutorial vale aquí viene todo explicado para los primeros pasos durante las primeras partidas con ejemplos y tal y ya nos indica que vayamos al siguiente manual esto es una hoja de referencia para dos caras que utilizaremos también durante las partidas con el orden de los turnos etcétera y este ya es el manual completo del juego con todas las reglas con todos los ejemplos que es el que utilizaremos una vez hayamos empezado a jugar además es curioso porque este manual viene ordenado alfabéticamente todas las reglas y después tenemos 11 sobres creo top secret como veis no se pueden abrir se irán abriendo durante la partida además es curioso porque son muy gruesos no se ve lo que hay a trasluz y tienen nuevos componentes instrucciones sobre las misiones y nuevas cosas que iremos desvelando durante las partidas lo dejo por aquí levantamos esta bandeja pues otra bandeja más con todos los detallitos de antes que estábamos viendo aquí con el candado y bajo relieve muy guay y más figuritas de Minion que han ido colocando por todas las bandejas de abajo tenemos esto de aquí tablerillos cuatro tableros de personaje con espacio para poner las cartas es un juego de programación de acciones así que aquí iremos poniendo nuestras cartas y aquí abajo está la habilidad especial de cada personaje este es el tablero de Corki este es el tablero de Hinger Minger este como se llame el de Tristana y el de Cix y por detrás pues es de color negro otro tablero aquí más grande este es un tablerillo de marcador que utilizamos con los engranajes para ir marcando por ejemplo la cantidad de Minions que nos vamos cargando por el otro lado está en negro y luego tenemos cinco losetas de terreno que vienen en muchas partes con un trozo de reserva en V que le da este aspecto brillante y que lo han utilizado para representar manchas de aceite por la que resbalarán los personajes y por otro lado por ejemplo en esta loseta por la otra cara también tiene esta reserva en V que la utilizan para representar la lava más losetas todo en su cuna con motivos todo es alucinante aquí tenemos unas 50 figuras más no sé si lo veis bien cartas 110 cartas divididas en 5 mazos y estos 4 mazos de aquí representan los 4 elementos del juego que es fuego una vuelta a la carta para que la veáis electricidad componentes electrónicos no sabemos cómo llamarlo metal y este mazo más gordo de aquí son las cartas de daño una figura más con forma de mina un reloj de arena un reloj de arena de unos 45 segundos más o menos de plástico que utilizaremos para marcar el tiempo que tenemos para programar nuestras acciones y ya pues debajo de esta bandeja ya no queda nada más miento quedan más cosas ¿qué es esto? creo que no se puede abrir y así que no quedan más dentro de la caja además está forrado en negro queda muy bonito a ver si podemos ver voy a enseñaros los laterales todo con circuitos hay una tirita por aquí donde está que lo enfoque aquí hay una tirita más lateral y la parte de atrás de la caja pues también imagino que una nota no lo leo porque está al revés pero vamos una nota de bienvenida una lista de componentes los personajes y aquí las indicaciones de a ver que lo lea bien que no lo veo bien creo que pone mayor de 14 años de 2 a 4 jugadores y de 1 a 2 horas pues esto es todo lo que trae esta pedazo de caja que pesa unos 7 kilos de mechs versus minio en un próximo vídeo os vamos a contar de qué va lo que podamos porque ya habéis visto que hay muchos componentes que no podemos abrir que se irán abriendo a medida que vayamos jugando pero bueno todo esto será en un próximo vídeo y ya está